Quisiera olvidarte y no verte más Pero te quiero, no lo puedo remediar Quererte así no me sirve de nada Porque tú de otro ya estás enamorada Sé que te gustó y estás conmigo, te agrada Pero me dejas a cuando el otro te llama ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Por qué a él le amas y por qué a mí no? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Que a mí no me da nada y él le da su amor Que a veces yo sueño, te has roto con él Y que tus besos los derramas en mi piel Pero despierto de hacer que nada es verdad Yo te mardigo ante mi soledad ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Por qué a él le amas y por qué a mí no? ¿Qué tiene el que no tenga yo? ¿Por qué a él le amas y por qué a mí no? ¿Qué tiene el que no tenga yo? Que a mí no me da nada y él le da su amor